Música Hoy nos vemos en el camino real con la quinceañera Sara Ahorita vamos a ir, allá nos vemos Música 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 Jason Shandle con su caja de batería quítalo esta noche con su caja de batería el cobre ¿Por qué usamos esto? All the air All the air? He just broke this one Hey, show them the new thing you learned Why does it have that little plastic thing? This is what I think This, I think You know, when they come with The thing from linoconistos Probably you need to put this inside So make it more Like a lower sound Like a bassy sound? Yeah, something more So that it doesn't sound like baggy Wow Show them your boots Take care of Great Oh, te he visto a mi mujer, me reconozco el sentimiento Diré que te voy a decir sin su risa, de que me hicieras Su risa, que es muy divertido, su piel casado conmigo No suena a volar, no suena a mal para ti No suena a mal para ti, no suena a decir lo que hiciera No quieres a lo mío, no suena a volar, no suena a decir lo que hiciera No suena a mal para ti, no crece que silenciar No suena a mal para ti, no suena a mal para ti, no suena a mal para ti No suena a mal para ti, no suena a mal para ti No suena a mal para ti, no suena a mal para ti Bajo eléctrico, Ruggerino Maya Bajo eléctrico, Ruggerino Maya Yo me voy a abandonar, tan falta el mandón a morar Yo me voy a abandonar, tan falta el mandón a morar Buenas noches, buenas noches Hay que bailar con ella 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 Pues ya estuvo aquí en el camino real Con la enseñanza Hasta la próxima Hay que bailar con ella Hay que bailar con ella Hay que bailar con ella